De las joyas deportivas De las joyas deportivas A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid Enemigo en la contienda Cuando pierde la mano Sin envidias ni rejones Como jueves mi hermano Los domingos por la tarde Caminando hasta Martín Las cositas madrileñas Las cositas madrileñas Con alegres y virreñas Con que juegas un Madrid A la Madrid, a la Madrid Sobre Bélico, a la Madrid Caballero de ropa A la Madrid, a la Madrid A triunfar en Buenadín Defendiendo el grupo A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid Sobre Bélico, a la Madrid Caballero de ropa A la Madrid, a la Madrid A triunfar en Buenadín Defendiendo el grupo A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid A la Madrid, a la Madrid